La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. José Guadalupe Posada Tanto se burla el mexicano de la muerte que entre sus artefactos populares también le han dado nombre y forma, y se llama la Catrina. La Catrina, como símbolo popular de la muerte o uno de los símbolos dentro de toda la cosmovisión y cultura mexicana frente a la muerte, fue bautizada como tal por el muralista Diego Rivera. Y aunque en sus obras encontramos representaciones de esta dama blanca elegante y delgada, no fue el primero en incluirla en sus obras, ya que fue José Guadalupe Posada el precursor de esta representación. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto a la situación del país como de las clases privilegiadas. Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos se empezaron a reproducir en los periódicos llamados De Combate. José Guadalupe Posada fue un célebre grabador, caricaturista e ilustrador que colaboró en medios como El Padre Cobos, El Aguisote y La Patria Ilustrada. Sus críticas sociales que evidencian situaciones de desigualdad e injusticia en el país y en la ciudad porfiriana le hicieron famoso, además dentro del arte popular por sus dibujos de calacas. Es por ello que sus calaveras bautizadas en un principio y por él mismo como la calavera garbesera representan al pueblo, a su carácter desafanado y festivo y a la situación de la época aunque hoy se le asocie más al Día de Muertos. El garbancero era aquel que a pesar de tener sangre indígena pretendía ser europeo y renegar a su propia cultura situación que el ilustrador condenaba, por ello su calavera con sombrero sin nada más representaba al garbancero al que pretende aparentar lo que no es. Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los periódicos por las más famosas calaveras las calaveritas literarias, son composiciones en versos tradicionalmente mexicanos que en vísperas del Día de Muertos se suelen escribir como otra forma de manifestarse de la cultura popular para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos y recordar que todos nos vamos a morir. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco y son textos muy breves pero que reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano frente a la muerte. Hoy en día se acostumbra que desde que los niños son pequeños en la escuela hagan burla o crítica de algún personaje o situación de interés general o moda con este formato. La influencia de la obra de Posada le llegó posteriormente a Rivera quien le readoptó el concepto, la bautizó como Catrina y le añadió nuevos atributos, ropa, porte y elegancia. Como se puede ver en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central convirtiéndola en la Catrina. Después de estos dos grandes precursores de la calavera garbecera o Catrina muchos artistas han reinterpretado y adaptado a su labor la esencia de la figura esquelética por ejemplo Andrew Gallimore. Frida Kahlo también añadió la figura en alguna de sus obras. Hoy en día la Catrina siendo una invención popular se ha vuelto un artefacto popular y ha sido de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana. De sus usos y costumbres parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte la observa, se le acerca, la hace parte de su entorno, de su arte y es una artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual de este país. Ya casi termina el mes de 31 días del terror pero les tenemos una sorpresa a partir del siguiente mes tendremos secciones y subcanales a los cuales no solamente nos dedicaremos a Yugi sino nos dedicaremos a historias, curiosidades, gameplays, tips y muchas cosas más. Todas relacionadas con Yugi. Espero que les agrade y que nos estén siguiendo. Recuerden nuestra página es Yu-Gi-Oh! Cobra Kai y recuerda unirte al foro más grande del mundo Yu-Gi-Oh! Snake Store Mi nombre es Edgar y no me queda más que desearte buenos vuelos y recordarte que estás en Cobra Kai First Strike, Strike Heart, No Mercy